Arma el once ideal de día con los mini juguetes futboleros armables, la pulga, el bicho, hey y muchos más. Llévalos por un dólar o canjealos por 75 puntos más. Además, por tus compras participas en el sorteo de balones de fútbol. Son 250 ganadores. Ven corriendo al día más cercano y llévate 1, 2, 3, 4 mini juguetes futboleros armables. Y grita gol del once ideal de día. Colecciónalos y juega tu propio torneo.